¿Qué es el autismo? El autismo es un entorno fisiológico potencialmente curable e inadecuadamente explorado. Es de origen multifactorial, que mueve un funcionamiento cerebral secundario a neurocensibilidades físicos ambientales, a lo cual es dividido el puesto durante la gestación y en el momento del parto, después del nacimiento y como consecuencia se van a afectar el neurobesaroro en sus cuatro artes mentales, lenguaje, conducta, integración social e integración neurosensorial. Antes hablábamos nada más de la criada de origen, que era lenguaje, conducta e integración social. Hoy en día hemos incorporado la integración neurocensorial. Se habla de la parte genética, que es el menor posibilitario de los pacientes que padecen de autismo. Tenemos una posibilitaria con la parte inmunológica y la parte ambiental. ¿Qué significa tener autismo? Un patrón de diferencias del desagordo, desigualdad del desagordo, el efecto de múltiples diferencias basado en su cemento cerebral secundario a neurocensibilidades. Una condición de comida causada por factores múltiples, un desagordo del espectro. Queríamos como tener más espacio en que puedan escuchar a personas, familiares que tienen la condición del síndrome de Alzheimer, cómo han hecho su vida en el aspecto cotidiano, interpersonales, etcétera, y bien interesante y revelador que ellos van a escuchar. Nosotros nos unimos siguiendo, hicimos hacer realidad el sueño de la doctora Anderón, que era que las propias personas con síndrome de Asterger hicieran una fundación. Y entonces se creó la fundación Asterger de Venezuela. Y en una OEG y sin fin enero conformada por personas que tienen el síndrome de Asterger y otras personas que no tenemos el síndrome de Asterger, pero que queremos colaborar con ellos. Entonces nuestra misión principal es tres aspectos. Dar a conocer el síndrome de Asterger. El segundo aspecto es luchar contra el bullying, o sea el acoso escolar y el acoso laboral. El 100% de las personas con síndrome de Asterger, según alguna estadística, han sufrido situaciones de acoso. Y la tercera es apelar al familiar y a las personas con este síndrome para hacerles, allanarles el camino. En el momento del diagnóstico, el tratamiento inicial, es una etapa que en algunas personas puede ser muy problemática, hay una etapa de gastar desde el punto de vista emocional. En la primaria, yo era un muchacho al que le gustaba estar solo, me sentía mejor estando conmigo mismo, no compartía con nadie, me seguraban de mí, me quitaban mis útiles escolares, era muy fuerte porque, a ver, les voy a empezar a contar una historia que todavía me hacía un poco en mi corazón. Era el día de la morir la vista y se suponía que teníamos que contar una historia y darle un regalo a uno de nuestros mejores amigos. Y yo me paré y dije, bueno, buenos días, mi mejor amigo, la amistad es algo muy bonito. Total, dio un discurso muy inspirador, pero al salir mi mamá me quedó a buscar, y uno de mis compañeritos le dijo a mi mamá, oiga, ¿su hijo tiene un retardo cerebral o qué? Y eso de verdad que, bueno, no me lo dije en ese momento, pero ahora todavía me duele. No tenía amigos, pero me sentía feliz, me sentía contento, estaba bien, todo estaba normal. Yo no me daba cuenta de que era diferente a las demás personas. Me pude pasar a la universidad mucho mucho mejor, en esta etapa de estudiar pasión por la fotografía, de hecho yo soy una encargada de tomar fotos y videos de la Fundación. de hecho, me entrevistaba videos como hobby, hasta que en un canal de YouTube, me gradué de licenciado en publicidad. Bueno, mi papá crecía el juez, tuve varios trabajos, me gustó mucho más de mi empleo, a veces duraba tres meses y nunca le dejé de durar el año escolar, porque yo renunciado, me gustaba, bueno, esto era muy frustrante. La siguiente. Obviamente es todo un reto. Todo un reto, convivir con una persona con Asperger implica que, en ocasiones, tenemos que lidiar a veces con la inflexibilidad de nuestros padres. Nuestros padres siempre quieren lo mejor para nosotros, pero a veces en esa visión pueden cometer ciertos errores. Y uno, como Asperger, tiene, digamos, la otra visión. Una visión totalmente diferente, y esas misiones están en conflicto. Pero cuando, de una manera u otra, se logra un acercamiento, se logra que el padre comprenda, no vas a tener síndrome de Asperger, no vas a pensar las cosas como yo, pero pueden entender por qué las pienso así. Y cuando yo puedo, de una manera u otra, entender por qué las insurgencias, las cosas que realiza, incluso a veces se contradicen. Tienen reglas, pero al mismo tiempo las rompen por diferentes formas, desde mentiría blanca hasta cualquier beneficio egoísta. Pero, entonces, digamos que, de una manera u otra, trabajar en los códigos de comunicación, sensibilizar, tener resistencia y resiliencia, y ejercitar mucho la paciencia, la capacidad de comprensión, de una manera u otra, va ayudando a que se trabaje en lo que es la evolución este terapéutico, terapéutica y personal.